En otras noticias, la Policía Metropolitana y la Alcaldía de Bello anunciaron una recompensa de 40 millones de pesos por información sobre los autores del atraco en el cual resultó herida la periodista Lina María Zapata de la cadena Blu. El último parte médico es muy positivo, pese a que continúa todavía en cuidados especiales. Las autoridades aseguran que las investigaciones están muy adelantadas y que ya se tiene identificada la banda que disparó contra la comunicadora. Todo indica, al parecer, que es una banda que opera en el 12 de octubre, que ha tenido oportunidad de acometer algunos hechos incluso en el mismo municipio de Bello, que está haciendo un perjuicio grande a nuestra municipalidad. En cuanto al estado de la periodista, el parte médico es muy positivo. Su evolución es muy satisfactoria. Actualmente la paciente está consciente, está sin signos de inestabilidad hemodinámica ni signos de falla respiratoria, que serían, pues, eventualmente sus potenciales complicaciones. Estamos en el proceso de verificar que los procedimientos que se hicieron se hayan estado dentro de lo esperado. Las autoridades bellanitas anunciaron además medidas de seguridad extraordinarias en este sector de cabañas y cabañitas, en donde la delincuencia hace de las suyas todos los días.